Tú me tienes volando, tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pintas sensual te digo Tú me tienes soñando, tú me tienes subiendo, tú me tienes tirando pintas sensual Hoy tengo tiempo de volver a enamorarte, hoy tengo tiempo de llevarte a alguna parte Hoy tengo tiempo de esperarte a la salida, hoy tengo tiempo de mirarte todo el día Tú me tienes volando, tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pintas sensual te digo Tú me tienes salgando, tú me tienes sudando, tú me tienes tirando pintas sensual Hoy tengo tiempo para sentarme en la acera, hoy tengo tiempo para amarte donde quieras Hoy tengo tiempo para irme a ninguna parte, hoy tengo tiempo para llegar hasta amarte Tú me tienes volando, tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pintas sensual te digo Tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pintas sensual Y si te digo que yo soy hombre sencillo que nunca me ha seducido ni la gloria ni la fama Si te digo que me gusta la mañana, si te digo que me gusta la mañana, el balón y los amigos ellos se ponen tu ventana Y si te digo que yo soy hombre sencillo que nunca me ha seducido ni la gloria ni la mama Tú me tienes volando, tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pintas sensual te digo Tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pintas sensual Música 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 ¡Suscríbete al canal!